...color caza, hoy por lo menos nos hemos coordinado. Empezamos el programa hablando de una ancestral costumbre española que parece que se termina. Adiós a los puros en las bodas. No se podrá fumar en los enlaces matrimoniales. Los padrinos tendrán que aguzar en hate. Y además buscaremos en directo la postal que deja los ventarrones que comienzan ya a barrer la península, sobre todo en el norte. Ahora sí que ha llegado el otoño. Empezamos en unos instantes, nada, en cuestión de dos minutos. Hasta pronto. Muy buenos días, señores. Es como habrá locales que pierdan negocio con esta nueva ley. El gobierno les va a permitir una pequeña licencia. Van a poder vender tabaco mediante páginas expendedoras. Luego hablaremos de esta nueva cruzada anti-humos y también de la ley Beckham, que tiene en pie de guerra los clubes de fútbol. Decía Victoria Beckham que sin tacones no puede pensar. Y a Esperanza Aguirre le ocurre algo parecido. Con zapato plano no puede hablar. Una pregunta que está ahora mismo en la calle. ¿Por qué Félix Millet, que ha reconocido haberse apropiado de millones de euros, es decir, que ha robado, está en la calle? Y otros, muchos ladrones de poca monta, con menos prestigio, están en la cárcel. Bueno, en este año... No me impiden hablar, como a Esperanza Aguirre. Enseguida iremos con el último episodio de Ambiciones. Y no me refiero al de Ubrique, sino a la bronca en el Partido Popular. Buenos días, señores. Buenos días. Pero antes, como sé que tienen ustedes mucho interés en hablar de ese gran hermano, de ese C-Tel que nos pinchan los teléfonos, vamos a recordar la que es la pregunta de hoy, la que formulamos ahí en los informativos, y la que fue la pregunta de ayer en nuestra página web. Les preguntábamos si les parecía bien que los clubes de fútbol fuesen a la web. ¿Dónde está Milene? ¿Qué habéis hecho con Milene? Ángel Antonio, hola a ti también. A ti no llega ninguno. Buenos días, sí, 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 sí. ¿Dónde está? Bueno, no ponen, ¿dónde está Ángel Antonio? Yo leo mucho los mensajes. Y la semana pasada, ¿te acuerdas que te lo comenté, Carmen? Llegó uno que dijo, ¿qué habéis hecho con Ángel Antonio que lleva días sin aparecer? Ah, y en la manchera del plato. No, pues yo, yo, a punto... Pasos fríos, es la única. Bye, ya. No compenso. No pasa nada. Y ahora más, ya saben, a las 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias. Gracias por su compañía, señores. Gracias.